¿Con qué pasión me acariciabas? ¿Con qué pasión te acariciabas? ¿Cuánto te amé? ¿Cuánto me amabas? ¿Qué dulce fue nuestro querer? Pero un viento gris nuevamente Muy tristemente Trajo a mí El tormento de saber que son Hojas muertas Tu amor Y mi amor Pero un viento gris nuevamente Muy tristemente Trajo a mí El tormento de saber Que son Hojas muertas Tu amor Y mi amor ¿Cuánto te amará? El añor